Hijo de Shakira huye de los brazos de su padre, demostrando a quien prefiere más. Tremendo desplante para Piqué. Hola. Bienvenidos a Noticias Bomba. En un video grabado por fanáticos de Shakira y Piqué, ha quedado en evidencia a cuál de los dos padres prefieren los hijos de la pareja. El video en particular muestra el desplante que le hizo Sacha a su padre durante el partido de su hermano. ¿Será que prefieren a Shakira? En el video, los padres de Sacha y Milán están disfrutando del partido de béisbol de Milán, pero cada uno apartado del otro, en una esquina estaba la cantante animando a su hijo, y en las gradas estaba el exjugador del Barcelona. En esta ocasión dejaron ver que no se la llevan nada bien, ya que cuando la expareja llegó al lugar se les vio muy distanciados, y ninguno se saludó ni se dirigió la palabra en ningún momento, por lo que se vio que vivieron momentos muy incómodos. Mientras Milán estaba disputando su partido, se le ve a Sacha en los brazos de su padre, quien le da muchos besos demostrando su amor. Sin embargo, sus deseos de que el pequeño estuviera con él, le quedaron en nada, ya que cuando Sacha se da cuenta dónde está su mamá, baja rápidamente de las gradas y se dirige a sus brazos. Cuando el niño busca a su mamá, Shakira lo recibe con los brazos abiertos y conversa con él. Lo que más llama la atención de los fans que han visto el video es que al parecer el niño se siente más feliz y protegido en los brazos de su mamá, que con su papá, demostrando que la elección de darle la custodia a la colombiana fue la mejor. Al finalizar el partido, cada uno bajó a darle ánimos a Milán pero por separado, y luego cuando tomaron la foto del recuerdo se le ve a Piqué en una esquina, y a Shakira en otra esquina diferente con Milán, muy alejada de él. Siendo esta la primera fotografía de la pareja luego de su separación oficial. Gracias por seguir este canal. Suscríbete, para que te mantengas conectado con las noticias que son tendencia hoy.